La importancia de tener un hobby. Hoy aquí esto es Proyecto Migración. Bueno mi gente, en este episodio quisiera hablar sobre una entrada en el blog de Proyecto Migración que hice hace un par de semanas sobre la importancia de tener un hobby como migrante. A veces subestimamos el poder que puede tener el hecho de tener una actividad paralela, una actividad que nos entretenga, una actividad que nos sume para nosotros poder distraernos, dispersarnos también y reciclarnos sobre toda esta rutina que impone la migración. Generalmente pues la meta para muchos es poder monetizar ese hobby. Hay quienes lo logran, pero ¿cómo monetizar algo que no tenemos? Entonces la idea de esta entrada es poder más o menos hablar sobre esto y poder expresar algunas ideas que tengo sobre el desarrollo o sobre dedicar el tiempo para tener un hobby. No quisiera ir al blog sin antes invitarlos a quienes estén viendo este video a través de YouTube, que se suscriban, den me gusta, comenten para que entonces Proyecto Migración pueda llegar a más personas y el logaritmo de YouTube pueda ser de la suya. A las personas pues que también están escuchando el podcast, muchísimas gracias por seguir Proyecto Migración. Los invito a que se suscriban en los canales de streaming, lo que es Spotify, Apple Podcasts, Deezer y pues todas las plataformas de streaming donde está disponible Proyecto Migración. Suscríbanse también, escriban sus comentarios, escriban sus ideas y esto de nuevo alimenta todo lo que es la comunidad de Proyecto Migración. De verdad les agradezco a quienes me siguen en las redes sociales, aquí las dejo. Y vamos entonces al blog de Proyecto Migración disponible en la página web www.proyectomigracion.com.blog Me voy entonces a la entrada a la importancia de tener un hobby y leo. Cuando era niño, recuerdo que en cualquier actividad del colegio nos pedían colocar en un papel una descripción de nosotros que incluyera cuáles son tus hobbies. En aquel tiempo era una pregunta muy fácil de responder. Entre el béisbol, el fútbol, el trompo, las metras y más. Tenía una miríada de opciones de las cuales escoger. Con el paso del tiempo, responder esta pregunta se va haciendo más y más difícil. De repente la vida se nos fue, crecimos y nos olvidamos de lo necesario que es tener una actividad que nos ayude a estar en contacto con nosotros mismos. Más allá de las obligaciones del trabajo, las leyes, las responsabilidades, el día a día. El autobús que nos dejó botado, el taxi que nos cobró caro, el tráfico, el jefe enecio y el ambiente laboral. En 2018, cuando Aimee me veía sobreagotado de mal humor por las presiones del trabajo, me repetía mínimo una vez a la semana debes buscar un hobby, algo que te guste mucho hacer y que te distraiga. En aquel momento subestimaba sus consejos ya que pensaba, por el contrario, que dedicarme a una afición me distraería de mis objetivos de crecimiento personal y me quitaría tiempo y energía para hacer otras cosas que me ayudaban directamente a ello, como leer, escribir, ver documentales. Pensé, pero leer, escribir y ver documentales podría ser un hobby. Empecé entonces a dar lugar y tiempo a estas actividades que me sacaban de la rutina. Formalicé un horario de 6.30 a 7 de la mañana, de lunes a sábado, donde debía sentarme a leer y los domingos me sentaría a escribir en mi diario, coloco la palabra diario porque en mi caso es más común semanario, y empecé a dar forma a muchas ideas, desarrollar otras, aprender muchísimas cosas. Sin embargo, sentía que algo me seguía faltando. En 2019, Aime me seguía repitiendo con menos frecuencia que debía buscar una actividad que me distrajera. Le respondía que ya leía, escribía y eso me distraía, pero ella seguía insistiendo también en la idea de que hacía falta algo más y de hecho seguían los días de agotamiento y de mal humor por pensar mucho y ocuparme poco. A finales de 2019 hice más formal lo de la escritura. Empecé con Proyecto Migración y la escritura es parte fundamental del proyecto. Me empecé a abocar y encontrar una forma de optimizar el proceso creativo, investigar sobre micrófonos, interfaces de grabación de audio, cámaras, etcétera, y me sentía muy emocionado. Cada que he llegado del trabajo ya que tenía tiempo para sentarme a retomar lo que había pausado el día anterior. Empecé a escribir, a grabar videos, grabar episodios del podcast. No es que Proyecto Migración sea un hobby, sino que en este proyecto se juntan muchas cosas que me gusta hacer, entre las cuales está leer, escribir, la fotografía, la tecnología, entre otras cosas. Para ello tuve que dedicar tiempo para entender y para explorar lo que más me gusta hacer. A medida que más me dedicaba, a cualquiera de estos puntos me iba sintiendo más vivo. Iba sintiendo que podía hacer más e incluso empecé a disfrutar más mi trabajo, ya que ahora lo veía como una fuente vital de inspiración y de generación de recursos para financiar mi propósito. A finales de 2020 ahí me se daba cuenta de cuánta energía me proyectaba a hacer algo que me gustaba. Y para mi cumpleaños me regaló una caña de pescar con un set de carnadas. Y me decía, siempre me has dicho que cuando eras adolescente te gustaba pescar. Quedé sin palabras. En aquel momento sentía que no tenía tiempo para hacer otra cosa. Sentía que tenía el tiempo, las energías y mis pensamientos copados con todo lo que hacía en aquel momento, hasta que hice el primer viaje de pesca. Regresé llenos de energía, motivado e inspirado. Siento lo mismo cada que hago algo que me gusta hacer, algo distinto al trabajo y fuera de las responsabilidades y obligaciones que todos tenemos como adultos. Entiendes la importancia de tener un hobby. Como migrantes es demasiado fácil sumergirnos en un mar de responsabilidades, afectos, nostalgias, quehaceres y viajes mentales al futuro. Hacer algo que te gusta hoy te ayudará a sentir y a disfrutar tu presente, tu ahorita, tu persona. Y cuando te das cuenta de que tienes la libertad de tomarte esas dos horas para hacerlo, te hará apreciar enormemente el lugar donde estás y el momento que estás viviendo. Ese saborcito a libertad es adictivo y te hará buscar más y más tiempo, más y más libertad. Eso solo por un lado. Por otro lado, cuando desarrollamos un hobby, conocemos personas con quienes compartimos esa afición y generamos de las cosas, una de las cosas más valiosas que cualquier ser humano exitoso tiene en su lista de recursos importantes. Las relaciones. Y por si todo esto fuera poco, cuando desarrollamos una afición, nos hacemos bueno en ello, le ponemos más empeño, más tesón, más energía. Y conozco a más de uno que ha logrado hacer de su hobby su modum viventis. En otras palabras, hay gente que logra hacer de su hobby aquello que le provee para poder vivir su quince y su último, sus aguinaldos y sus bonos vacacionales malos. Todo está en el empeño que le pongamos y en lo disciplinado que seamos para con lo que nos gusta. Hay quienes los critican y hay quienes los admiramos por estos logros. Doy algunos ejemplos. Oscar de León, taxista de oficio y sonero del mundo de profesión. 53 discos grabados en más de 40 años de carrera artística. Miguel Ángel Cabrera, beisbolista. Primera base del equipo de las grandes ligas de los Tigres de Detroit. Necesitaría una entrada completa para el blog, nada más para reseñar los logros de Miguel. Valor neto, 125 millones de dólares. Francisco Vejar Riquelme, fundador del canal de YouTube sobre videojuegos ZSJ. 2.9 millones de suscriptores en YouTube. Joshua Jorgensen, fundador del canal de YouTube sobre pesca Black Tip Age. 3.46 millones de suscriptores en YouTube. Murad Osman, fotógrafo, dueño de la cuenta de Instagram. Mateus Asato, guitarrista. Más de 920 mil seguidores. Fue proclamado por la revista Forbes en 2018 como rockstar de Instagram. Rosana Pansino, chef, fundadora del canal de YouTube con su nombre y con más de 12.9 millones de seguidores. Todo comenzó como un hobby. Después se convirtió en una pasión y más tarde evolucionó en un propósito. Hablando de propósito, ¿ya descargaron el libro? Encuentra tu propósito. Disponible facilito, gratis y fácil en la página web del proyecto. En la dirección específicamente www.proyectomigracion.com-libros. De la misma manera les invito a comprar los libros del proyecto, el primer libro, Proyecto Migración. Y el segundo libro, Cómo Minimizar la Nostalgia, disponibles en Amazon. Los pueden conseguir también a través de la misma dirección web www.proyectomigracion.com-libros. Los invito. Este episodio simplemente fue una lectura de una entrada del blog. Lo pueden leer. Pues las invito también a leer el blog del proyecto disponible en la página web www.proyectomigracion.com-blog. Los invito, como siempre, a que me sigan en mis redes sociales, a que se suscriban en el canal de YouTube. Los espero en mis redes, en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra. En el Facebook Fan Page, Gustavo Parra PM. En la cuenta de Twitter, arroba GEParra. Y en el canal de YouTube, Gustavo Elías Parra. Como siempre les digo, recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y de dónde venimos. Gracias. Gracias.